Bueno, pues es para mí un enorme placer estar con ustedes aquí en Costa Rica. Hoy estamos en la nueva Facilita de Motiva Implant, la mejor Facilita del mundo. Estoy muy emocionado de ver cómo funcionan aquí en la nueva Facilita. Estoy muy feliz de estar aquí en el Suyalun para el Implant MOTIVA Extravaganza. Va a cambiar paradigmas en lo que se refiere a la seguridad para el paciente. Estoy muy apasionado de Motiva porque de su innovación. Y desde hace siete años mi única elección es Motiva. Así que creo que es un proyecto apasionante en el cual Establishment Labs se ha adentrado para al final apoyar a las mujeres, apoyar también la reconstrucción mamaria y toda la cirugía. Felicito a Establishment Labs por este logro y muchísimas gracias por la invitación.